Hola chicas, bienvenido una vez para mi canal, este es el video de la Miss Blankey, si Miss Blankey El video de hoy va a ser hoy de un tratamiento que uso para mi pelo reseco Y grabé, no fue un video como yo quisiera que hubiera sido Pero no tenía a nadie que me ayudara a aguantar la cámara, a lo que yo se la mezcla Pero todo se ve, pero no quería otra forma, pero por lo menos intenté Y vendrán muchos videos así para mi canal, cosas así Me hice el tratamiento, me lo dejé por horas Y como ustedes pueden ver, miren el brillo que tengo Los rizos me cogieron una vuelta, como que una vida Yo les digo que ahí estoy, ahí les dejé el videito como lo preparo Y yo espero chicas que les haya gustado este video Sigan apoyándome, deditos arriba, deditos arriba Y cualquier cosa, déjenme saber, cualquier video que ustedes quieran que yo haga Me dejan saber, ok Hasta la próxima, ya sabéis de la Miss Blankey Que la quieren un montón y de gratis Ok Chao Pues vamos a comer sal Los ingredientes que vamos a usar es Cocra oil Esta es pura Si se pueden fijar Esta es shea butter Pura Y el otro condimento es Argan oil Como pueden ver Ya yo tengo aquí mezclado Mis Mi coconut oil Mi shia Y mi argan oil El coconut oil son dos Cucharadas El shea butter es una cucharadita Y el argan oil es una cucharadita Lo que yo voy a hacer es Voy a A ponerlo todo junto aquí Y voy a empezar a mezclar Todo junto Una cosa que yo les recomiendo Que cuando uses envases así Lo use solamente para cosas que vaya a ser Para el pelo Para mezcla No lo use para cocinar otra vez Lo que cogí fue Es un tenedor También tengo un plástico Que aquí es que yo voy a poner El tratamiento Y este tratamiento te dura como Tres meses Voy a empezar a mezclar No es bueno que caliente tus aceites Porque mucha gente los calienta Y tiene que seguir Dándole la mezcla Porque el shea Ahora es un poco duro Y ve como va quedando Ya que me va quedando Y todos estos productos Son 100% Yo voy y los compro En una tinta de cosas naturales Porque de verdad chica Tengo el pelo mal tratado Y ahora lo que voy a hacer es Poner todo En este envase aquí Y como pueden ver Ya todo Lo tengo aquí Lo que hago es Lo tapo Lo pongo en un sitio fresco Y aquí tengo Mi cremita Pues chicas Aquí estoy con el pelo Húmedo Ya me lo lavé Ahora me voy a poner El condenser Ok Con un poquitito Por eso que dije Que este poquito Donde está un poquito Pero me da como para Tres meses Porque yo tengo pelo corto Y ve todos los aceites Como se mezcla Yo lo que hago Y me lo pongo más En las puntas Ahí me dejo el tratamiento Mucha gente Se lo deja como por 20 minutos Pero yo no Porque yo quiero Que todo aceite De verdad Se quede en mi pelo Cuando yo me lo lave Voy a dejar mi pelo griso Y ustedes verán Que brillo va a tener mi griso Regreso en un momentito Ok Y como pueden ver chicas Ya está enjuagado El pelo está seco Mira con que fuerza Y como de Y como se ve mi risa Y me deja un Un brillo Like wow De verdad que mira Me deja el pelo Estoy encantada Y me ha crecido Porque yo me lo había cortado Hasta acá Un bab Y mira Pues si le voy a enseñar Pues aquí fue Que puse el tratamiento Yo compré Este 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 plástico Para guardarlo Y esto me da como Para tres meses Para que lo viera Más de cerca Esta es el El Shia Ahí lo dice El próximo es El Organ Oil Y este se llama Moroccan Organ Oil Como les dije Esta es la botellita Y no puede faltar El coco Como pueden ver Ahí estoy ya Con una Ahí está Bueno mis chicas Gracias por Por ver mi video Será hasta la próxima Semana Esta es la servidora Miss Blanky Ok Chao Gracias por ver el video Pues si no Me ha chido No No